Va a ser la sumisión, ¿eh? Si hay sumisión se termina. Es a un topado. Ah, finalizas. Va. A una sumisión. Con todo, Saúl. Luego, luego, que se va a que termine, nos subimos y lo vemos. Ya termina. Sí. Ojalá es loco. Que no se vaya a decisión. No, porque el tapeo ya se termina. Con todo, Saúl. Con todo, Saúl. Eso. Sumisión. Sumisión. Mide, mide, bien. Eso. Controla, controla. Tranquilo. Ruelas. Te están midiendo, te están midiendo. Derriba. Derriba, derriba. Eso. Eso. Toma de espalda. Toma. Ahí. 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 Finaliza, 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 finaliza. Ahí. Eso. Finaliza. Finaliza, finaliza. Cierra bien. Eso. Duro, duro, duro. Súbele los pies, súbele los pies. Súbele los pies. Controla. Súbele los pies. Súbele los pies. Súbele los pies. Baja la cabeza. Buena, Saúl. ¿Estás bien? Siéntate. Haz eso. Es todo, Saúl. Muy buena esa, güey. Muy buena. La tomaste muy bien la espalda. Sí, es que no copio a tiempo, güey. Aquí tengo hielo. Dale, dale, dale. Súbele los pies. Luego, cuando sea así, subele los pies. Sí. Sí, le subele los pies, pero no copio. Te lo mandaste a dormir. Sí, lo dormiste, Saúl. Entonces, perdona, esa. Te rifaste, te rifaste. Tu cara, ve. Tu cara de asustado. No tienes cara de asustado. Qué emocionado. Tienes cara de asustado. Leones, miribigones. Au. Au. No vi cuatro segundos, pero sí. Yo le calculo unos diez. ¿Cuánto me tardé? ¿Eh? ¿Cuánto me tardé? ¿Cuánto? ¿No sabes? No sé cuánto me tardé. Yo le calculo unos diez segundos. No sé. Es que luego, luego se fue en la bala. ¿Me va a saludar? Sí. Dile si está bien. Respide, sí, sí. ¿Por favor? Me tomó muy bien la espalda. ¿Sigue otra banda? Sí. ¿Sigue otra banda? Sí, sí. Sí. A ver. Ahí está su trozo, ¿sabes? ¡Fuerte la fuerza, el peñador! ¡Aplausos a los dos! ¡Fuerte la fuerza, el peñador! ¡Fuerte la fuerza, el peñador! ¡Fuerte la fuerza, el peñador! ¡El ganador de esta pelea había mandado en su misión! ¡De la esquina azul, Saúl Hernández! ¡Siguiente pelea! modalidad kickboxing